El joven que fue, digamos, torturado por la banda de Papo Trenza hizo un video en el cual él, digamos, le manifestó, si cabe la palabra, su agradecimiento a la Policía Nacional por haber sacado del medio a esa banda. Y antes de ir con mi reflexión, que no será quizás complaciente con la Policía Nacional, yo debo hacer una confesión personal en cuanto a mi postura en torno a este tipo de temas. La denominada sociedad civil a la cual yo pertenezco, porque así nos pusieron, sociedad civil, tiene que tener una postura clara en torno a este tema de la inseguridad ciudadana. Porque si nos pasamos meses reclamándole a la Policía Nacional que actúe y de repente vemos esta escalada de violencia entre esa misma policía a la que le exigimos que actúe y miembros o gente que representa bandas de antisociales, aunque en las mismas haya agentes de policía, sabiendo usted y yo que hay decenas de policías que están metidos en eso. Nosotros no podemos ahora venir a escandalizarnos, digamos, cargar el dado hacia esa misma policía a la que le hemos exigido que responda. Porque no es verdad que esos delincuentes, cuando se enfrenten o se vean cara a cara con un policía que tiene la resolución de someterlos al orden, lo van a hacer de manera civilizada. Lo van a hacer de manera parsimoniosa. Cuando un policía que tiene la intención de someter a un delincuente se encuentra con este, este último, lo primero que hace es percatarse de que ese policía no es uno de los suyos, de que ese policía no le va a seguir el juego, de que ese policía en última instancia no se le va a corromper. Y cuando ese delincuente descifra todo eso en cuestión de segundos lo que él hace es accionar con la violencia. Pero por la misma razón que ya he dicho, ese policía que sabe que no se debe a ese delincuente, que sabe que no está esperando nada de él y además que sabe que no tiene la intención en el futuro inmediato de hacer coro con él, pues en efecto, como él sabe que no hay punto alguno en común, sabe por lo tanto que no hay entendimiento y que lo que va y viene es la violencia. Estoy explicando, digamos, la base psicológica de ciertos intercambios de disparos. No de todos los intercambios de disparos, porque sí, yo sé, y no lo digo por ten, sino porque ha sido así. Yo crecí en un barrio y yo desde niño vengo escuchando, yo, yo, a mí, que esto a mí ningún medio me lo contó, que ese es otro bendito problema que tenemos, que le damos la espalda a la realidad que hemos vivido y le hacemos caso sin ton ni son a lo que dicen los medios. A mí ningún periodista, ningún comunicador tiene que contarme cuál es, digamos, la idiosincrasia del delincuente y del policía en el barrio, porque yo crecí en eso. Y desde que yo soy niño y tengo uso de razón en el barrio, en Cristo Rey, donde yo crecí, yo vengo escuchando, a modo de chisme, la policía anda buscando con carta blanca a fulanito. Oigan, en el mismo barrio, el tigre fulano y la misma policía, digo yo que será así, regaba, le dieron carta blanca para darle abajo a fulano. Oigan bien, o sea, usted escuchaba en los colmados, andan buscando a fulano, le di en carta blanca, o sea, le di en carta blanca a los del tratacamento para salir a pan, 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 pan. Yo tengo 40 años de edad y desde que tengo uso de razón, siendo yo niño, cuando iba al colmado, escuchaba esa frase. A mí nadie tiene que contarme cómo funciona eso, porque yo lo viví. Fui testigo de eso en un barrio, en Cristo Rey, la 41 de Cristo Rey. Tengo ya más de 10 años que no resido ahí, quizás más, no sé. Pero yo viví eso. Entonces, a lo que voy, no podemos ahora venir y arremeter contra la policía, porque la policía está reaccionando con violencia hacia quienes no aceptan la comunicación como vía de entendimiento. Yo estoy claro en eso. Y como me dijo recientemente un exjefe de la policía a mí, me reservo su nombre, que me dijo, me pueden acusar de haber quebrantado los derechos humanos. Oigan lo que me dijo. Y me dice, sí, lo acepto. Eso es verdad. Pero tuve que hacerlo para proteger a la gente que salía a trabajar. Yo no estoy defendiendo los métodos de la policía. No. Yo estoy criticando a quienes ahora están criticando a la policía. Porque esa policía burda y tosca que tenemos, que usted y yo sabemos cuáles son sus valencias, no es verdad que cuando intenta someter a quienes quieren quebrantar el orden, estos se van a poner a dialogar con la policía. No. Cuando eso se da y se reconoce de parte y parte cuál es la intención, lo que sigue inmediatamente es la violencia. Entonces usted y yo queremos orden. Sabemos que hay policías corruptos. Pero a los pocos policías que salen a enfrentarse a los delincuentes, no podemos como sociedad caerles arriba. Dicho esto, ahora voy con mi ramplimazo a la policía. La policía no puede mirarnos la cara de idiotas, la cara de imbéciles. Es una práctica que hay que decir que es cultural en la policía. Sus explicaciones que parecen guiones de Robertico, o yo no sé si fue que Robertico se inspiró de ahí para sus guiones, pero amén, ¿qué más da? Ese video del cual hablé al inicio, de este joven que le agradece a la policía haber sacado de circulación a la banda de Papo Trenza. Ese video se revela que fue montado por la Policía Nacional. Y ojo, yo no veo ningún, yo, yo, yo no veo ningún problema con que la policía utilice ese tipo de material, porque él fue torturado por esa banda. Y él, a razón de, usted puede comprender humanamente que él se sienta contento con eso, porque lo ve como un acto de venganza cuando él no podía como tal llevarlo a cabo, porque no tenía el poder, no tenía un monopolio tal de la violencia que le permitiese enfrentarse de tú a tú. O más bien, no monopolio, sino un aglutinamiento en sus manos de la violencia que le permitiese enfrentarse con esa banda. Pero el hecho de que en el video veamos pietaje, fotos de los miembros de esa banda, nos dice, no, pero ese video fue la PN que lo montó, ese video fue la policía, porque ¿quién tiene esas fotos de esos elementos? Oh, la policía. Esas fotos no están alegremente en Google, y aunque lo estuvieran, entonces él tendría que, bueno, fulano, me engano, sutanejo, no, no, no. Sí está el video también, que de hecho fue viral en su momento, de cuando él fue torturado, le rociaron cera en el cuerpo a este joven. Él está vivo para contarlo, y también está vivo para ver cómo aquellos que hicieron eso, pues ya usted conoce cuál fue el final. Pero ese video de la policía, así como se expuso, es, digamos, casi que un insulto a la inteligencia de gente como yo, que ahora sale a defender a la policía. Porque yo me digo, no, pero espérate, yo salgo a la calle a trabajar. Para mí, para mi familia, y soy dueño de una empresa, tengo 10 empleados. O sea, que no solamente se trata de mí y mi familia, sino que se trata de mis empleados, pero también se trata de las personas que dependen de esos empleados. Pero también pago impuestos, contribuyo con el fisco. Entonces, ¿cómo yo me voy a enojar? Y lo digo así, miren, ¿cómo yo me voy a enojar cuando la policía sale en ese mood sabiendo yo que esos elementos no van a entrar en razón con la policía? Nosotros como sociedad civil tenemos que ser coherentes con una postura y no dejarnos manipular con la chachara aquella de los humanos derechos. Porque ahí, conociendo yo cómo funciona mi país, oigan bien, conociendo yo cómo funciona mi país, sin saber cuál es el negocio que hay, les puedo asegurar que también detrás de ese discurso hay una búsqueda. Y justo antes de continuar, quiero recordarles que la farmacia médica GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y que está abierta de lunes a domingo. Farmacia médica GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y también tengo que recordarles que Lotedon con su agarra 4 tiene no solo los 25 millones que te sacas si pegas cuatro números, sino que todos los domingos del mes de diciembre puedes ganarte de manera adicional un millón de pesos con el código que se forma debajo de cada ticket. Es el agarra 4 de Lotedon. Yo no puedo dejar este comentario sin hablar de lo que da título a esto. El verdadero jefe de Papo Trenza. El punto se llamaba 30-30. No era la banda como tal. El punto donde ellos vendían el asunto aquel, que ya esto se imaginará, se llamaba 30-30. Pero también tengo la información de que esta banda no solo se dedicaba a la venta sino de que también estaba incursionando en el negocio del secuestro. Y también lo tercero es que esa banda hacía tiempo que había roto el código del barrio. ¿Y cuál es el código del barrio? Bueno, que usted no puede, amigo mío, usted no puede agarrar y poner en su sobra a su propio barrio y ganarse de enemigo a la gente de su barrio. No es que yo esté de acuerdo con nada de eso. Yo estoy citando un código de un barrio. Pero miren, el verdadero jefe de esa banda no era el tal Papo Trenza. Porque el simple hecho de que usted tenga un fuego cruzado entre otras bandas o con otras bandas, como se dice, y el hecho de que la gente actuara indiferente, oiga bien, indiferente ante esos enfrentamientos. Es un punto tal que cuando se dio el enfrentamiento final con la policía, quienes lo atestiguaron no se sorprendieron. Y no se sorprendieron porque era habitual este tipo de enfrentamientos. Eso nos deja dos cosas. Número uno, que había disputa con otras bandas, pero que a su vez era normal ver elementos policiales envueltos en esas trifulcas o balaceras. Y por eso a la gente le parecía algo común. Por eso la gente nos exaltó. Por eso la gente no se sorprendió hasta que vio que había seis personas ya totalmente abatidas. Ahora, el hecho de que se tenga dos policías perteneciendo a esa banda, solo nos puede llevar a una conclusión. Atención, General Teng. Atención, General Teng. Que tiene que estar interesado en que este tema se desmonte al vuelo. General, si teníamos dos agentes de la policía que pertenecían a esa banda, al jefe de la misma comience por buscarlo internamente en la Policía Nacional. Aplíquele el sentido común. Usted es un hombre inteligente en lo suyo, así que proceda. Y se dará cuenta que el jefe de esa banda, muy posiblemente, no está afuera, sino dentro de la Policía Nacional. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto, dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos, el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro, con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante, con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Jardines 4 en Bávaro, a 15 minutos de la playa.